¿Dónde vieron? Por aquí Pero ¿quién? Aquí están sus familiares, ¿no? ¿Dónde está? ¡Uti, Uti! ¿Por acá? No, este es el cuerpo Acá están las manos Acá está, Uti ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, porque está dando las manos Allá están las manos Allá Por aquel lado encontramos un par de brazos